Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso vamos a hablar de un artículo publicado en el diario público por ese periodista llamado Fernando Rasberg que hace un análisis sobre la disidencia cubana en los últimos tiempos él plantea que la disidencia cubana se diluye desde que el gobierno permite que se viaje y bueno, analiza bastantes aspectos relacionados con cómo las medidas, los últimos cambios en la isla han influenciado de una manera u otra sobre la disidencia cubana así que voy a pasar la palabra a mis compañeros Sí, más o menos lo que nos viene a decir es que todos los cambios o reformas, como él las llama que ha habido en Cuba en los últimos años, han impactado directamente en el poder mínimo que tenía pero sí un cierto poder mediático que tenía la llamada disidencia cubana, la contrarrevolución interna y bueno, que realmente lo que ha hecho es diluir el escaso poder que tenía poder social ínfimo, pero sí es cierto que tenía una cierta, bueno, importante presencia mediática en los últimos tiempos esta presencia mediática incluso se ha rebajado considerablemente bueno, él habla de la posibilidad de viajar con mayor facilidad bueno, hace unos años ciertamente una persona, cualquier persona cubana solicitaba el permiso de salida y generalmente no tenía problemas, pero quizás sí este tipo de gente ahora que viajan por el mundo, que son invitados por las fundaciones de la derecha y la ultraderecha o el centro izquierda internacional, pues ya han pasado a una segunda fila de la actualidad informativa se han dedicado a recoger dinero, a repartir dinero entre los suyos e indudablemente esto les ha hecho perder fuelle también habla de otra serie de cambios que ha habido en el país como la propia generalización relativa del acceso a internet bueno, con todos los problemas que pueda haber por la falta de tecnología, etc. o incluso el propio trabajo autónomo y de pequeña empresa o microempresa en Cuba todo esto de alguna manera habría impactado en el papel que tiene esta llamada disidencia cubana que, según la versión que nos da este periodista de alguna manera habría cogido fuerza en el año 2003 tras la detención de 75 de estas personas acusadas con pruebas fehacientes de ser financiadas por el gobierno de Estados Unidos en aquel momento, recordemos, la Unión Europea empezó a invitar a esta gente a todas las reuniones diplomáticas formales el gobierno cubano, por supuesto, se negó a asistir a esas reuniones porque en todo derecho considera que esa gente no representa a nadie y aquello se llamó la guerra de los canapés, nos dice, ¿no? Sí, y también hay que señalar, disculpa José los casos de los... el Parlamento Europeo pues otorgó premios el famoso premio Saharov a estos disidentes incluso en un periodo tan corto de tiempo ese premio lo recibieron tres tres mercenarios de estos cubanos y desde luego, bueno, en el caso que no protestaban porque se hacía campaña porque no permitía el gobierno no podía ir a recibir su premio y tal y cual bueno ¿qué podemos decir de esto? estás quedando sin palabras no, no, ¿qué podemos decir de esto? ¿qué podemos decir? es verdad es verdad que la dinámica es una realidad la dinámica revolucionaria está jugando en contra de los intereses de estos grupos de mercenarios y se... y claro cuando ya los... el gran poder mediático como se exprime una naranja que ya le le saca todo el jugo y lo que queda es el el... el hoyejo decimos ¿cómo todo se dice hoyejo, no? pues bueno es lo que pasa estos han sido los tontos útiles de toda una campaña de toda una guerra mediática tontos útiles a favor de las políticas del imperio y de los lacayos occidentales en contra de su propio país han medrado al calor de esto porque están sumados a la industria de la contrarrevolución es por esa razón que tienen facilidad para viajar a Europa a Estados Unidos se reúnen con las más altas figuras funcionarios incluso personalidades tanto de Estados Unidos como en Europa bueno incluso hasta el vicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden ha recibido a a connotados mercenario y mercenaria en este caso como es la Berta Soler pero la revolución sigue avanzando el pueblo cubano es la mayoría del pueblo cubano es el gestor el creador el constructor de esta obra hermosa que es la revolución cubana y basado en los en los conceptos los principios socialistas que son los únicos que ha dado la verdadera independencia la dignidad la soberanía a 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 atrapada en su miseria. Han pensado que la Revolución Cubana tenía poco tiempo, querían ellos o creían que iban a ocupar posiciones destacadas haciendo méritos ante el imperio y lo que ven es que ya están exprimiendo y ya no da más. Y esa dinámica muy bien impulsada por el pueblo cubano porque todos los cambios que se están produciendo en Cuba han sido producto de discusiones, de análisis, de propuestas en asamblea donde ha participado más de 8 millones de cubanos. Es decir, que no es una cosa del gobierno, como suele decir la prensa capitalista y burguesa, sino que es una gestión y es un proceso animado y apoyado por la gran mayoría del pueblo cubano donde estas personas mercenarias se han quedado en el subsuelo dentro de Cuba. Sí, la verdad es que la propia puesta en escena de la disidencia cubana es contradictoria con el mensaje que quieren transmitir porque por un lado están diciendo que no se puede salir de la isla y lo están comentando en un congreso celebrado en Madrid. No se puede opinar de nada y se está escribiendo desde un blog en La Habana. Por lo tanto, yo creo que eso pierde muchísima credibilidad ya de por sí. Pero bueno, además de eso, yo creo que una de las cosas más importantes a destacar es que no tienen el sustrato social del que nutrirse, que al final si quieres verdaderamente formar un grupo de oposición tienes que tener a alguien que te siga porque si no, no tiene ningún sentido, es tu capricho y desde luego un país no funciona por caprichos. Además de eso, yo creo que otra de las cosas que resaltan y los últimos hechos que han acontecido lo demuestran es el afán de protagonismo de sus líderes. Lo comentábamos hace un par de semanas cuando los problemas que habían habido con Berta Soler y sobre todo los trapicheos que habían habido. Yo creo que eso también desgasta muchísimo internamente al movimiento que puede haber y bueno, dan el pie a la poca credibilidad que tienen tanto ellos como las personas que los apoyan desde el exterior. Que ahí entraría tanto Estados Unidos como los países de la Unión Europea. Y eso desde luego es un punto muy llamativo a tener en cuenta. Y además yo creo que también es destacar la nueva manera en la que quieren entrar en el conjunto de la sociedad cubana y así mismo influir en sectores que pueden ser bastante peligrosos en el caso de que ganaran terreno. Como comentábamos, el tema de la ciberguerra y el ir hacia los jóvenes. Porque al final los estratos de la juventud sí que es verdad que pueden generar muchísimos problemas de cara a un futuro. Entonces es justamente ahí donde quieren entrar y bueno, han habido muchísimas pruebas de ello. Lo veíamos con el tema del sunsuneo, demás blogs y todos temas de este tipo que quieren llegar a esa capa de la población para crear un problema muchísimo mayor. Sobre todo intentan entrar con los cachivaches tecnológicos y creyendo que la juventud se va a dejar influir por eso. Que al final es lo que pasa en muchísimos otros países del mundo. Pero yo creo que aquí sí que se está demostrando que se les ha caído todo lo que querían fraguar justamente porque no han conseguido tener ese tipo de soporte. Y al final yo creo que está triunfando aquella vieja máxima que decía que ser joven y no ser revolucionario era como una contradicción biológica y se les ha caído por su propio peso. Pensando en esto me acordaba de algo que me ocurrió a mí hace unos años. Estaba yo jugando una partida de ajedrez con un chico y me di cuenta de que cuando le comí una pieza este chico volvía a poner la pieza en el tablero. Y bueno, como yo tenía un poco más edad que él, era mucho más joven, incluso dije bueno, pues voy a dejar que la siga poniendo en definitiva. Bueno, seguramente le podría ganar la partida a pesar de que él le esté poniendo las piezas en el tablero. Yo se las como y las vuelvo a poner en el tablero. Pero dije bueno, voy a intentar darle jaque mate, ¿no? Pero bueno, después de estar bastante tiempo jugando ahí me di cuenta que no, que era incapaz de vencerlo, ¿no? Porque si le daba jaque y la dama que ya se la había comido la volvía a poner en el tablero y delante. Entonces decía bueno, así es imposible ganarle este chico. Eso no era ajedrez. Claro, entonces precisamente hago esta anécdota porque tiene que ver mucho con esta partida de ajedrez que juega Cuba y los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos han roto las reglas, ¿no? Han bloqueado la nación cubana y en nombre de la democracia. Entonces claro, cuando tú bloqueas un país en nombre de la democracia, lo condenas a morirse de hambre las personas, impides que lleguen medicamentos, impiden que Cuba pueda tener en el mundo una vida normal, de relaciones económicas, etcétera, etcétera, de manera normal, pues te das cuenta que ya se está jugando a otra cosa. Y es muy difícil, desde luego, atacar a Cuba en nombre de la democracia. Porque claro, si tú eres el primero que desde el primer momento de la partida ya has roto las reglas del juego, pues entonces es muy difícil cuando le has aplicado a Cuba un bloqueo que ha durado ya más de 50 años, que es una cosa inédita en el mundo, pues sobre ese sustento, pues tener un discurso creíble para decir que, bueno, que estás haciendo esta política con respecto a Cuba, porque Cuba no es democrática, porque Cuba es una dictadura, cuando realmente sabemos que en los años 60, cuando comienza esta política de bloqueo a Cuba, habían dictaduras en el mundo para escoger. Habían de todos los colores y de todo tipo. Habían de todos los colores y para escoger apoyada y suministrada por los propios Estados Unidos. Ese es el gran cinismo de la política imperial. Y por eso cuesta tanto trabajo creer esto. Y lo curioso es, y es lo que demuestra el poder de los medios, es que mucha gente lo cree. O sea, mucha gente verdaderamente lo cree. Entonces, claro, cuando dicen, no, porque es que Cuba, claro, es que no hay... Entonces le dicen, bueno, ven acá, ¿y qué hizo Estados Unidos con la España de Franco? ¿Qué hizo? ¿Y qué hizo con el Paraguay de Stroessner? ¿Y qué hizo con Pérez Jiménez en Venezuela? ¿Y qué hizo con los Duvalier en Haití? Y no hay con el Paraguay. El mismo Paraguay. Claro, ¿y qué hizo con Pinochet en Chile? Y así entonces le vas poniendo todas las dictaduras militares apoyadas por ellos mismos, que al final existe una relación directa entre esas dictaduras militares del Cono Sur y la propia revolución. Porque al final, el hecho de que todas estas dictaduras fueran soportadas, en estos países precisamente estaban porque necesitaban hundir en sangre la influencia de la Revolución Cubana. Entonces, claro, con esos antecedentes y con ese comportamiento cuesta mucho creer que una revolución triunfante que había acabado con la dictadura de Batista precisamente, pues fuese algo tan peligroso para ellos como para que decidieran romper la baraja del juego democrático. Y luego, en nombre de esa propia democracia que ellos ya habían asesinado desde inicio, pues intentaran atacar a la revolución.